En Ecuador, la primera causa de mortalidad es la diabetes mellitus. Tres de cada diez personas mueren por causa de una enfermedad cardiovascular. La diabetes, el problema es que hay mucha azúcar en la sangre. El azúcar es regulada por la insulina que se secreta en el páncreas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando está baja la insulina, no cumple la función importante, primordial, que es introducir el azúcar a las células para que se produzca el metabolismo y la energía de nuestro cuerpo. Entonces, si no hay insulina, el azúcar queda en la sangre y queda alta. Y esta azúcar alta en la sangre es muy nociva para los vasos pequeñitos y daña al riñón, daña los nervios. Entonces, es una enfermedad que no da aviso, no duele, pero poco a poco se va dañando órganos vitales de nuestro cuerpo. La nutrición es muy importante. Evitar muchos almidones, evitar muchos azúcares, mucha sal. Meternos un poquito más en lo que es frutas, ensaladas y evitar grasas, en definitiva. Evitar totalmente lo que es alcohol y tabaco. Es recomendable caminatas, unos 30 minutos diarios, actos de recreación. Cuidarnos mucho lo que es el peso, siempre no dejar de lado el deporte. Bueno, finalmente, aparte de los hábitos de vida, es importante detección y prevenir complicaciones sumamente graves. Si es que ya tenemos el problema, buscar grupos de apoyo, buscar ayuda profesional. Trabajemos por la salud. Juntos lo estamos logrando. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Juntos lo estamos logrando.